Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Portal Light Y bien, vamos a ver, he estado haciendo un montón de cosas He estado haciendo un poquito de farmeíto Lo que viene es el farmeíto del bueno Y he conseguido bastantes cosillas He organizado todo en cofres Y lo tengo más o menos todo colocado Más o menos Bien, el caso es el siguiente Como veis por aquí tengo tres cofres nuevos tranquilamente Que he estado colocando Aquí vamos a dejar el tema de las decoraciones y demás Un cofre pequeño, pues bueno, ahí vamos amontonando cosillas Aquí he dejado todo lo que viene a ser las piedras Minerales y cosas así que vayamos consiguiendo Por aquí tenemos todo tipo de bloques Esto se me va a quedar pequeño en breve Esto no te puedo juntar a esto Por cierto, tengo 480 de carbón Con lo cual no tenemos que tener problema A la hora de poder fabricar cosas con carbón 480, como veis Está un ratejo ahí dándole caña Bueno, luego por aquí tengo lo que son pociones Que es esta parte de aquí abajo E ingredientes rollo poción Vale, tipo estética del mismo Que están ahí arriba Y por aquí tengo un poco de popurrí Vale, un poco de popurrí En plan, pues Ingredientes que nos dan Pues varios tipos de cosas Por biomas y demás Por cierto, tenemos que encontrar Seda de esta Que no me acuerdo donde era Sé que lo daba una planta y demás Pero hay que encontrarlo, vale No sé si era del... No sé, bueno, hay que encontrarlo Sin más Que la vamos a necesitar Bueno, me fui a Fuerte Pinzón Se llamaba A Fuerte Pinzón Y me conseguí un maniquí Vale, un maniquí De esos que estaban expuestos Por fuera Me hice así una de... Y me lo llevé Para la saca, ¿sabes? Y lo hemos dejado aquí Y lo he puesto Con la ropa que me ha dejado Esa que conseguimos En el evento de... De los no muertos Y bueno, estas son las tres piezas Que me ha dejado Le he puesto el arco supremo este Porque... Pues bueno, para decorar un poco Queda bastante chulo La capa no me dejaba Ni el torso tampoco Bueno, el torso es que no llegamos a tener el torso De hecho, el torso y la capa están aquí Con un poquito más de decoración Que no me entraba en otro baúl, ¿vale? Estos pantalones se me dejaba ponerlos Pero solo podía poner O los que están puestos O estos Y la capa me pone Falta de licencia ¿Pero qué? ¿Licencia? ¡No sé qué licencia! Pues así algo, ¿sabes? Que no sé qué licencia Y por aquí tenemos Mascotas varias He rescatado un gatete más Por cierto Vale, y por aquí tengo un montón de cosas Que puedo consumir Utilizar y demás Y... Tengo aquí piedras Piedras Es que mira 50 y 50 O sea Vale, esto lo vamos a dejar aquí mismo ¿Vale? O bueno, no Espérate Vamos a dejarlo en este Este va a ser el plan popurrí Es que son 50 O sea 50 Pero es que no solo son 50 Es que tengo 36 Más de los azules, ¿sabes? O sea, vámonos Y la perda y las amarillas Por el momento Las dejo por ahí Y todas estas cosas Que quiero ir gastándolas Papiros y demás Y todo ese rollo De hecho, tengo aquí algo de comida Lo vamos a poner Poción de curación Venga, el de Cisis este Vamos a ir a la de caña Porque vamos a utilizar papiros De estos y lo gastamos Vale Más cosillas Eh... Ya tengo bastante hierro He farmeado bastante hierrito Y demás Así que podemos hacer cosas Pero para hacer cierto tipo de cosas Bueno, ya he estado desbloqueando Varios tipos cuadros De... De... De cuadros, no De cubos, ¿vale? De bloques Que vienen a ser pues Como este rojo Y alguno más había por ahí Y demás Pero bueno, que están bastante chulos Y ya los iremos poniendo Entonces Por cierto La planta de lino Ah, mira La planta de lino Es de la palmera Y la de seda Es de la seda Sin más Ya encontraremos Vale Eh... Quiero hacer una plataforma De aterrizaje Pero para eso necesito Llegar a hacer Rubí llameante y llameado Pero... Eh... Más cosas, más cosas Quiero hacer también Una sala de protección La sala de protección La está farmeando un poco Los cuadrados que estos cubos Estos bloques, perdón Se consiguen en ruinas ¿Vale? En ruinas y demás Está haciendo un pequeño evento De estos que te duran Media orilla y demás De matar a unos zombies Y a su vez he desbloqueado Un portal más Que tenemos por ahí De uno de los mundos Que hemos visto Con lo cual Nice Y he conseguido Para hacer una poción especial Y mirando el tema De la poción especial Que la poción es esta ¿Vale? Con dientes de oro Con lo cual no va a ser fácil Conseguirlos Y lágrima de momia Y viniendome aquí He dicho Oye ¿Y esto de arquero Que es? Gran explosión Disparo explosivo En el taller de arquero Y he dicho Bueno Vamos a echarle un vistazo A esto ¿No? Y te vienes aquí Y bueno Ya sabemos que el moco verde Este es para la druida Pero es que luego tenemos aquí Disparo explosivo Que pone aquí Como que dura 15 segundos Dice Tu siguiente ataque a distanciar Dispara una gran explosión Que te permitirá golpear A varios objetivos A la vez Para causar Daño adicional Vale Y luego la super gran explosión Que es lo mismo Pero un poco más vasto ¿No? Necesitas hacer primero esta Para luego poder hacer esta Y dices Bueno pues yo quiero hacer una de estas Tengo 5 de ambas Y lo mismo voy un poco a apurar Pero creo que si que podemos tener 5 de ambas verde Pero espérate Y para hacer las herramientas Nuevas y los arcos nuevos Necesito ambas verde ¿Verdad? Bueno aquí tenemos Para hacer el pico nuevo Y demás Por cierto Que también teníamos Es que tengo muchas cosas que hacer Un arco de cobre Vale Arco de cobre Normal y corriente Que viene a ser Que viene a ser Aquí Aquí Arco de cobre Vale Necesitamos un ambas verde Dos de cobre Y cuatro de madera A ver El tema es Dividir esto Es que dividir esto es un coñazo ¿Eh? Seguramente hay alguna forma Algún botón o algo Que sea mucho mejor Pero yo actualmente No lo he encontrado Vale Igual que esto Vamos a meternos Mader Puedo bajar el inventario Gracias Puedo meterme Maderita Y que más Si vamos a necesitar Eh Ningotes Ningotes de cobre Tengo Lo me ha parecido Ver verdad Ningotes de cobre No Pero cobre Sí, sí Estaba aquí Ahí no Pero Aquí tampoco No me ha posicionado Aquí Vale Tengo ingredientes Para hacer cobre Perfecto Vamos a hacer unos cuantos De cobre Vale Necesitamos hacer dos Principalmente A ver Barra de cobre Y necesito carbón Y carbón Lo tenemos En estos Blocks Vale Bueno pues 80 de carbón Para que no me digas Que te falta Vale Entonces Nos vamos aquí Y hacemos Uno Y dos Eh Un par más Para tener ya bloques De sobra ¿No? Vale Ahora con dos De momento Nos va a valer Nos vamos a hacer El arco Para entregar la misión Nos vamos a ir A ver un par de mundos Nuevos Y vamos a hacer Otra misión Que hay pendiente Que dura como una orilla O así Bueno con esto tenemos suficiente ¿No? Vale La arquería Esto hasta que me la prenda bien Enredaremos un poco Vale Puedo hacerme un arco de cobre Que era lo que quería El pavo Vale Lo tenemos Vale Y ahora vamos a pasar A lo nuestro Bueno esta ballesta Ballesta de hierro Necesito ambas de palmera Cuatro Y esta hace daño con agua Claro El tema es Esta es 79 Y esta es 47 Y esta es 47 Claro Necesito cada vez Y no me dan Un arma de fuego Con el mismo daño No a priori ¿No? Ahora me dan daño de agua Vale Perfecto Bueno pues tenemos Pendiente para hacer Esta ballesta El arco de hierro Es el que tenemos nosotros ¿Verdad? Arco de hierro Con 79 Es el único que nos hicimos Vale ¿Y qué más posibilidades tenemos? El tirachinas Que ahora sí que podríamos Hacernoslo Regenera vida Más vida La daga Que se... La daga también podemos Hacernosla Pero claro Cuerpo a cuerpo Nosotros no pegamos mucho Con lo cual No tiene mucho sentido Ballesta de hierro Ballesta de hierro O sea Te da las dos opciones Por si tienes para hacer esta O si quieres hacer esta Necesito dos piel invernal Vale Arco de hierro supremo Que necesitamos piel invernal Que de esto no tenemos Con lo cual ya sabemos Que tenemos que farmear Y... Ojo Que el lanzador de hierro este Bueno Por nivel de personaje No podríamos ¿Qué nivel de personaje andamos ya? Nivel 15 Necesitamos subir un nivel más Bueno He estado subiendo un par de puntillos Ya tenemos 60 de destreza 47 de agilidad 20 de tal Y aquí en destrezas He... Eh... Activado La maestría de pociones Que lo que hace es Reduce el tiempo de recarga De las pociones Un 25% No es que seamos mucho de pociones Pero últimamente nos dan bastante caña Así que podemos usarlo Y en el tema de aquí No se nos ha desbloqueado mucho más ¿No? Teníamos para hacer la parte No se nos ha desbloqueado mucho más Pero sí A ver Esto es un poco rollo Yo... A mí me gustaría que cuando fuese A lo de arquero Te enseñases sólo lo de arquero Porque claro Puedes ver todo Pero en realidad No te dejan hacer nada con ello Y es como... ¿Sabes? Bueno Aquí necesitamos pelaje Para el nuevo traje Con amas de palmera Que tengo 9 2 4 6 8 Pues lo mismo Un traje de comprobabilidad De crítico 134 Y el que tenemos nosotros Sería bastante bueno A ver ¿Nos podemos hacer la armadura Entera nueva? ¿Del tirón? ¿De una? ¿Así? No, sólo tengo 3 Es 8 Lo que tengo de 2 Nada ¡Vámonos de aquí! Madre mía Miki la luz Sí, Miki la luz Te he dado yo aquí Miki la luz Vale, a ver Varias cosillas Tenemos que Bueno, este es el elemento De los huevos Que ya lo hicimos Tenemos este Que dura 38 minutillos Con lo cual vamos a ir ahora ¿Vale? Que las tortugas han construido Una extraña choza En esta híla Normalmente nos dan Premios bastante buenos Con lo cual Vamos a hacer ese pequeño eventillo De hecho En el anterior que he hecho Mientras formaba las cosas Era el de la poción buena O hay esa de curación Así que todo evento Que podamos hacer Mejor Así que vamos a ello Es que hay tantas cosas Que hacer La verdad es que te ponen Un montón de eventos Y está muy bien ¿Eh? Vale, luego tengo una misión Que vemos a donde la entregamos Eh, techo Y de este tipo de Vale, esta es la extraña choza Ojo, fijaos en el techo Lo que nos podemos llevar Vale, vale, vale A ver Con calma Con calma En primer lugar Dale a ese Maldícele Porque son nivel 18 No te, no te digo nada Nivel 18 Coge un poquito más Ahí, 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 ahí Ojo, ojo Tengo un bicho detrás Vale, vale, vale Vamos Pilla Cuando se cubren así Y son inmunes No se le puede dar Pero cuando se dan Les quitan Pues sí, ahí sí Ahí ya sí Ahí ya sí Vale, perfecto No vamos a venir muy bien Porque nos vamos a llevar Un montón de bloques Que molan muchísimo A ver Un poquito más Vale Voy a darle desde aquí Porque así se nos carga El efecto de los 4 segundos Pero no se queda así Sin movernos Y deberíamos de hacer Mucho más que Si te caes abajo Y yo no me caigo abajo No llegas a darme, ¿no? Vale, vale, vale El truquito de la altura Sin problemas Ahora Fijaos lo que En cuanto se alejan Un poco Se lía gorda, ¿eh? Vale Ahí dentro Es que tengo un montón De tortugas, niño Tengo un montón De tortugas ¿Puedo subir? No Ojo Ojo No me ha llevado A su bandera Vale, a ver A ver Vamos con calma ¿Vale? Vamos con calma Porque un golpe de estos Si no nos mata Nos va a dejar Muy, muy, muy Muy tocado Vamos a maldición Le hago más daño Con la maldición Ha arrojado Y me ha quitado Un corazón entero Ahora que tenemos Un poquito de regeneración Vale, efectivamente Dos golpes Y nos ha dejado Que iría a comprobarlo Pero Un poquito, ¿eh? Esto nos va a dar Cinco segundos De regeneración Con lo cual Estos cinco segundos No nos pueden dar ¿Vale? Lanten bien La distancia No nos arriesguemos Vamos 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 Aguantamos Aguantamos Y le damos ¡Oh! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Son duras, ¿eh? A ver Somos nivel 15 Son nivel 18 Y la cosa se nos complica bastante Vale, una pequeña Ok A ver Asómate Esa es la buena Menos mal que tenemos Disponición ilimitada ¿No? ¿Qué ha pasado? Ha muerto, vale Un susto Vale, quiero quitar Un bloquecillo de estos Vale, no tardo mucho No tiene cristal verde De esmeralda Son guapísimos Estos cristales, ¿no? Vamos a llamar También su banderita Para nosotros Y quiero ver Lo que tienen ahí dentro Vale, pero para ver Lo que tienen ahí dentro Dios No, cuido Vamos, vamos ¡Vamos! Mira que nos quedan Solo dos ¡Uh! Por un pelo, ¿eh? Esa es la buena Le he hecho la maldición Decidís esa Para poder quitarle ¡Más vida! ¡Uf! Chaval Me saca a un Quítalo del medio, tío ¿Tanto os cuesta Dejarme entrar En la maldita casa? ¡Ni que fuera vuestra! Vale, vale Tortuga menos Un poquito de cobre Perfecto Vamos a tomarnos Otro de estos Krustor Lima Este debe ser el jefe Nivel 18 Toma ahí maldición para ti No ¡Uf! 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 Vamos Pilla 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 Te cubras Te cubras Ahí Cuidado 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 Vale, vale, vale Buenísima Vale, pues yo creo que ya ha llegado el momento Puede entrar a la casa ¿No? Sí Vale, mojito Evento completado Perfecto Un montón de moneditas De oro Experiencia Había un yelmo vindicador Calma, eh Calma un momentito Que voy a ver lo del yelmo vindicador Nivel de personaje 16 ¡Aaah! Venga, no falta menos Lo que voy a hacer yo ahora es Quitar todo esto tranquilamente, ¿sabes? Ya que en el momento en que desaparezca yo O sea, en cuanto termine el evento O desaparezca yo Esta casa va a desaparecer De este mundo Con lo cual O me lo llevo ahora O no me lo puedo llevar Tenía que haber hecho el pico de hierro Bueno, yo voy a enseñar Como quito esta capa ¿Vale? Y ya el resto lo quito por de acá Bueno, pues ya he terminado Después de 10 minutillos He terminado de lo que viene a ser Limpiar toda la casa ¿Cuántos bloques me habrá dado esto? 321 Nada De gratis Para que podamos decorar En un futuro Bueno, pues 321 bloques Que acabamos de quitar Y luego también he estado cogiendo Un poquito de hierro Y un poquito de esmeralda bruta Que nos va a venir muy bien En estos 10 minutos Nos ha saltado Otro evento De invasión de Aracnus O sea, es que es decir Te puedes tirar un día Haciendo eventos Aquí cada poquito Pum, 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 pum Van saliendo más eventos Bueno El caso es que Vamos a ir a casa Lo primero Vamos a vaciar todo esto Y aquí tiene que haber Dos portales más Uno aquí Y otro aquí Vamos a investigar un poco la zona Pero antes tenemos que ir A vaciar un poquito Lo que viene a ser El inventario Porque está hasta arriba Así que volvemos Vacío el inventario rápidamente Y me vuelvo al planeta A ver que es lo que conseguimos Encontrar Y es que voy a hacer El pico de hierro Básicamente para no tirarme Otro 10 minutos Picando ese tipo de cosas Y que sea mucho más rápido Así que pico de hierro Ok El otro lo vamos a dejar aquí Porque normalmente Tenemos misiones en plan De dame esto Dame aquí Y yo dame lo otro Pues lo dejamos por ahí ¿Puedo hacer alguna otra cosa más? Vale El taladro es para picar tierra Con lo cual ahora mismo No me hace mucha falta Esto es un escane de recursos Que tampoco creo que nos haga Mucha falta Ahora tenemos el hacha Para la madera y demás Que esto sí que lo voy a necesitar Sobre todo fuera de cámara Para conseguir ingredientes Y poquito más Y poquito más Y luego de aquí Tenemos para hacer algo Dijimos que no, ¿no? Dos de ambas de palmera Sí, pero lo que nos faltaba Es el La piel invernal Ok Este arco es el que tenemos Con lo cual La ballesta de momento No nos hace falta Vale De momento, ¿eh? Ojito con eso Y en el tema este Dijimos que necesitábamos Palmera de ambas Podría hacerme una pieza de armadura Daño por ataque crítico Hombre, los pantalones Daño por ataque crítico Cuatro de estos sí tenemos Dos de estos también 101 de defensa No nos vendría nada mal Unos pantalocillos buenos Pero bueno De momento vamos a esperar Y ahora sí Vamos a irnos O... Venga, vamos a irnos al planeta A ver si encontramos otro portal Rápidamente, va Era aquí Ya Let's go Vale, me acabo de dar cuenta De que la cámara Se ha quedado pillada Por suerte No se ha quedado pillada Con un careto Especialmente horrible Así que la he quitado Sin más Vale Y sinceramente No sé desde cuándo Estaba quitada Así que Sorpresas te da la vida Bueno, vamos a buscar Esos otros dos portales Que tenemos por aquí A ver, espera Jamelgo Te necesito Ahí estamos Eso es Venga, salto Me viene fenomenal Abre aquí Jamelgo A ver Subamos la torre Jamelgo Investiguemos Se me ha quedado todo fruso En la cámara Es la primera vez que me pasa La verdad Me parece increíble Pero no me pasa aquí Vale Jamelgo Arriba no hay nada Bajemos para abajo Eso es Así baja Así señor Si tú sabes Vámonos Eso es Sigue bajando Vale Jamelgo Cuidado Que disparo Vale Uno menos Paso Que voy Quitad el medio Chicos Que voy Pista Es que estoy Con un arco aquí De otro oncho En estos lugares Me da toda la vidilla ¿Ves? Son nivel 6 Dios Tú dame cositas Hay más huesos Que esos son ingredientes Que nos vienen siempre Todo muy bien Venga Quitad el medio Crack Que vamos en plan Ojo Estamos aquí en plan Corre, corre, corre Estamos ruseando La mazmorrilla Esta Que no me salía la palabra Perfecto Perfecto Coge los huesos Sobre todo Y la experiencia también Vale Todo esto me imagino Que nos llegará A dar al final Y al cabo Habéis visto Lo rápido que esquivo Ya y todo Esto es increíble Menudo ruseo Lo estamos haciendo Vale, vale, vale ¿Cómo vamos de inventario? Ojo Capucha de explorador ¿Cuándo manda esta capucha de explorador? 50 Ojo Mira Esta es una de las que teníamos para hacer Yo creo Vale Pues dos prioridades de ataque De ataque múltiple O sea Disparar dos veces Bueno, increíble Vale Por aquí no hay ninguna mascota Que rescatar ¿No? Vale Sigamos ruseando la mazmorrilla Esta Dame esta Por aquí abajo Nada Vale Pues tomaremos Otro camino indicado A ver El caso es Encontrar El camino Directo A la puerta Por aquí no hay nada ¿No? Vale Experiencia Píllala Por aquí son celdas Nada más ¿No? Que no se ve ni un pejete Ojo Es un hueco secreto ¿Verdad? Ho, 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 ho Un hueco seco ¿Me puedo sentar? Bueno, pues nada chavales Aquí vamos a contar Las historias de terror Venga Andamos Y aquí Unas cenizas Unas, unas Bueno, bueno, bueno Bueno Lo que esconden Las mazmorrillas ¿Eh? Que secreto Que se nos resista Chicos Vale Por aquí nada Por aquí tampoco un poco por aquí por aquí hay un cofre secretísimo ojojojojo increíble a los detalles, voy a los detalles esta es una cosa, amelgo te necesito venga había más torres si esta no es vale esto bueno esto a vosotros os dejo esto normalmente voy a mirar así esto normalmente tiene pinta de que me voy a dar una buena leche vale o sea que por aquí caeríamos aquí vamos a pillar experiencia de gratis y nos vamos porque aquí mucho no hay pero habéis visto que hay sitios secretos con vale no había gran cosa pero nos vamos a ver siempre en estos monumentos siempre hay cosas rarillas hemos dicho que íbamos a la otra torre no? venga es que hay un montón de cristal verde que tengo unas ganas de cogerlo pero venga vamos para otro momento ojo un cartel había aquí es un cartel preguntando si has visto a este hombre no lo has visto? cuantos años tendrá? a la saca venga venga vamos a ver vamos por abajo daño por caída a rusear otra mazmorrilla vamos 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 quita de en medio no tengo tiempo tengo que encontrar un par de portales interesante eh interesante eso de ahí cuidado cuidado ahí no estoy allí estoy aquí no 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 estoy allí madre mía increíble más 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 queremos más queremos más vamos al ruseito bueno vale aquí no a ver fuera de aquí ya que hay dos casillos tú estás ahí encerrado y esto da para abajo vale vamos a cerrar esta puerta como si no hubiésemos a por aquí y todas las demás abiertas esta mazmorra es grandecilla eh afuera afuera vale vale conseguimos otro tesorito pon 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 mando unas botas tengo unas botas tengo la mochila llenísima a ver tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera y tengo unas de 58 vale me vale me vale las mías son de 30 con lo cual bueno bueno nos estamos vistiendo aquí velocidad de movimiento protección contra daño por caída con lo cual ya puedo tirarme libremente y resistencia de daño bueno a ver libremente pues ya está seguro vámonos que con mazmorra mazmorra estamos usando mazmorillas y nos estamos equipando de lujo a ver a ver que están aquí arriba ahí cuidado a ver si quedamos mejor vale perfecto ahí vamos ahí vamos ahí vamos otro otra parte o que a ver a ver a ver a ver a ver mucha porquería mucha porquería pero estamos llenísimos vale pues dos por ahí dos por allá bueno bueno nos volvemos por aquí porque es donde dejamos ahí a medias ojo aquí mira increíble increíble y aquí me han dado los guantes ¿no? claro fuera 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 vale y este es el tengo 77 el peto este es de 38 con lo cual estos si que no nos vienen bien pero los guantes son de 25 si los guantes si perfecto y equipamos bueno pues nos están vistiendo como el que no quiere la cosa eh voy a usar un papiro de estos para ir haciendo hueco también ojo ahí estamos venga hasta luego ojo y un portalillo si señor si señor vale y no tengo azules ah bueno pero me lo puedo craftear a ver esto lo tiro dejo un hueco esto puedo craftear si perfecto así que nos vamos aquí esto de aquí y le meto así vale he dejado los azules porque pensé que no me van a pedir más y oh sorpresa vale me meto esto no esto aquí esto aquí y esto aquí vale ya hemos desbloqueado otro más que vendría a ser el de arriba y es un bioma que no hemos visto ¿no? si es un bioma distinto a los que hemos visto igualmente ah bueno no es como nuestra casa eh es como cespecillo de ese y demás vale perfecto pues vamos a ver porque tiene que haber otro más a ver si conseguimos bueno bueno que se viene se viene se viene a ver a ver dinerito basta experiencia muchísimas trampas y me han dado otra pechera otra pechera esto que es hacha de hierro si esto si que me interesa llevarlo cohetes más trampas a ver a ver necesito hacer espacio eh necesito hacer espacio estos que son consumibles ehh inventario a ver se supone que este nada este nada este nada que me han dado ah este armadura 77 la nuestra es mejor ah es la misma armadura de escampas tirador excepcional ahhh vale este me da 31 de vida y el que tenemos puesto nosotros nos da vida mas 31 pero nos da mas 3 resistencias al daño de tierra y este nos da mas 31 de vida este no lo pongo mas de vida vamos a equiparlo porque nos acaban de dar nuevo simplemente por vernos así un poquito mas diferentes bueno pues hemos rusheado las mazmorillas estas de aqui porque no hay mas por ahi no esta el portal y demas pero claro no habría otro portal aqui bueno ese portal se puede desbloquear desde aqui tambien con lo cual no hace falta que indaguemos mucho mas bueno pues vamos a ver el nuevo sitio a ver que es lo que tenemos aqui que hay nuevo que podemos conseguir menudo rusheo hemos hecho eh a ver quitando unos 10-15 minutillos de viajes el... lo que quitamos de lo de las tortugas y demas yo creo que echamos un vistazo muy 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 rápido para que nos haga un capitulo excesivamente largo oh que bonito oh un castiguito para vivir en el yo no tengo doble salto a ver hay alguna cosa de estas que me daba doble salto ojo yo no tengo doble salto porque me lo daba los pantalones pues eso lo va a echar de menos eh a del barco he llegado a esto le falta iluminacion chavales vamos a ir a la parte de atras mira linda la granjera un huertecillo si esto es como una casa por si te la quieres quedar y demas hola linda la granjera por favor mi hoz de cobre esta rota y si no es nuevo no puedo hacerme con la cosecha vale pues hay que hacer una hoz de cobre te voy a hacerme una para mi pero yo me la de de hierro y demas a ver si puedo le daremos ahi le he dado ahi le he dado ahi le ha dolido echo de menos el doble salto ya eh al final me he llevado un ojo cuidado cuidado bueno 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 me estaré llevando yo aquí ahora los golpes que no me llevan todo el día quieto ahí quieto ahí ves que ahora sin doble salto me siento inútil menos mal que tenemos a jamelgo que el si que nos da doble ah pues tampoco me da doble salto jaja me siento inútil sin el doble salto menos mal que jamelgo salta mucho tenemos uno al salto por lo cual va bien la cosa turbante de hechicero bueno me imagino que eso será de mago y que no podremos usarlo o si resistencia de daño a tierra alegría por el mal ajeno 10% de probabilidad de recuperar 8 de mal al infligir daño cuerpo a cuerpo vale cuerpo a cuerpo no tenemos tendríamos que utilizar la buil de cuchillito y demás Que no tenemos Mira, por ello estoy viendo Ojo cuidado porque los pantanos estos como sean muy profundos Me puedo ahogar, eh ¿Ves? Porque yo sin el doble salto No llego, con lo cual aquí ya hay que construir Y hay en muchas zonas En la que hay muchos Minerales debajo del agua, eh Son zonas de pantano y demás Muchos papiros Quiero eso, sea lo que sea Eh Estos Los huevos Vale, papiro de bola de fuego Y una armadura, vale, vamos a salir de aquí Antes de que me ahogue Aquí más papiros Vale Perfecto Vale, pues yo creo que desde aquí Estos sitios me gustan porque son como así Más tranquilitos, más tal No sé, están como más chulos Seguro encontraremos más cosas por ahí Pero bueno, espero que os haya gustado el capitulillo de hoy Hemos hecho muchas cosas, hemos crafteado, os he enseñado Todo lo que teníamos nuevo Y ojito Ojito, que esto se viene para la miniatura, eh En plan nueva ropa, nuevo castillo Vamos a ponerlo así De este lado mejor Así Bueno, 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 bueno Increíble, pues espero que os haya gustado Y el próximo más Y siento lo de la cámara En el próximo episodio Espero que no se me bugue Adiós, chao, chao